si suena así pega en el pecho amigos de internet bienvenidos a mi canal soy Choco Hernández y este es un vídeo más hoy 28 de agosto me encuentro en las bellas tierras de Zumpango Zacatepeque es el recorrido procesional de Zumpango Zacatepeque y pues vamos a adentrarnos vamos a conocer más o menos cómo es la fiesta patronal de acá espero me acompañen y se queden hasta el final bueno por lo visto si se dan cuenta en la parte adelante se encuentra imagino que es la cortesía o algo por el estilo es una virgen y pues que les digo una vibra bastante bastante pero bastante chilera uno se puede percatar de que la fe de la gente pues se hace presente en este tipo de recorridos estamos viendo que la hacen los moros pasan pasan por los lados por los lados laterales de este cortejo y pues nada es una decoración una alegoría bastante impresionante ver cómo adornan muy diferente muy diferente realmente la forma de adornar estas andas y nos damos cuenta la fe de la gente la gente es un panguera pues hoy en su feria titular y su celebración pues de su patrono san agustín vamos a conocer más vamos a recorrer las calles como como se visten de hoy las bombas como se visten de colores en su fiesta patronal me están comentando por acá de que al frente encontramos a santa mónica la mamá de san agustín san ambrosio el obispo me comentan por acá y en la parte de atrás viene el patrón san agustín el patrón de zumpango sacatepeque es no 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 Pues nos podemos dar cuenta en el recorrido de Zumpango Zacatepeque Hay infinidad de bailes, adelante van como tres, le estamos dando la espalda a los demás bailes Vienen siendo como cuatro o cinco bailes aproximadamente Y pues la cantidad de gente es realmente impresionante La fe de la gente de Zumpango Zacatepeque Nos podemos dar cuenta que está bailando la danza de los gigantes Atrás vienen los moros, adelante van otros moros Y pues vamos a seguir caminando, vamos a seguir disfrutando de esta fiesta Porque realmente es una fiesta y pues vamos a darle Bueno nos encontramos en una de las calles de Zumpango Zacatepeque Están quemando bombas, la tradición de estar quemándole bombas al patrono de cada pueblo De cada lugar y pues vemos las metralladoras largas de unos tres, cuatro, cinco metros Ay si suena así, pega en el pecho Y pues vamos a llegar hasta la cofradía, me comentan de que es una cofradía A la que llega la imagen Llega la imagen y pues Estamos aquí en Zumpango Zacatepeque y vamos a seguir recorriendo Es muy largo el recorrido Es muy largo el recorrido y pues está de fiesta, Zumpango está de fiesta Estamos en la calle Estamos en la casa de Don René Esperamos de que la procesión pasara por acá Y pues nos estamos percatando de que acá es una cofradía La señora nos estaba diciendo de que es el señor San José, la Virgen María, la Virgen del Rosario y la Virgen de Candelaria En mi pueblo no los mantienen así Pero yo veo de que acá sí es un cuidado bárbaro Porque van en pareja, en pareja están en, ¿cómo se le llaman? En escaparates, por decirlo así Y pues vemos que hay más santos, hay más cuadros Y pues estamos en la cofradía de la Virgen de Candelaria Y pues que buena onda Nos dejaron grabar aquí algo Mostrarles cómo es la cultura en Zumpango Zacatepeque Hoy aprovechando de que estamos visitando la tierra zumpanguera Y pues enseñándoles más o menos cómo conservan una cofradía Las imágenes de una cofradía acá en Zumpango Nos podemos dar cuenta que la imagen viene hasta allá atrás Y mientras la imagen no camine Los trailers se mantienen esperando que continúe el recorrido procesional La gente es zumpanguera, saca amertreadoras, saca bombas Saca bombas anunciando el paso de la imagen que acá se celebra Y pues está haciendo bastante calor, ya me dio bastante calor Pero eso no impide que sigamos recorriendo las calles zumpangueras Espero se queden hasta el final del video Y miremos cómo es el ingreso a la cofradía Nos encontramos ya en la casa donde es la cofradía de San Agustín Obispo Y pues nos estamos percatando de que ya Varia gente está en el interior de este lugar Nos estaban comentando de que va a estar un grupo musical Llamado Los Hermanos Tistó Se acostumbra a adornar con nailos Saturar el lugar de bocinas Para que sea toda una fiesta acá dentro de esta cofradía Y pues si nos podemos percatar en la parte de adentro Vengan, acompáñenme En la parte de adentro Se está preparando la comida Están los hornos Ese es un escabeche, nos comenta la señora Ese es un arroz estofado de tres carnes Han estado preparando las señoras Desde ayer Desde ayer se está preparando la comida Y pues nada, estamos visitando Zumpango, Zacatepeque Y pues espero nos acompañen Vamos a ver cómo es el ingreso de la imagen A esta cofradía Espero les está gustando el video Recuerden suscribirse en la parte de abajo Ya somos 500 Ya somos más de 500 suscriptores Y pues nada, vamos a seguir grabando Vamos a seguir trabajando Vamos a estar compartiendo con la gente Zumpanguera Hoy 28 de agosto Su fiesta patronal Así se prepara Ok, gracias Muy amable La gente Zumpanguera Muy bien Excelente A ver aquí Ah, dale Así se prepara Este, ven Esta es la comida tradicional Sí, esa es la comida El pulique y el pepeán La comida tradicional de acá Pero fue ayer Sí Esta es de tres carnes Me están diciendo Sí Gracias Muy amables También con arroz También con arroz Rico Con permiso Vamos a degustar Gracias Nos damos cuenta De que a la hora De que ingrese La imagen A la cofradía Los diferentes bailes Que estaban En la parte de afuera Anuncian el ingreso De esta imagen Nunca había tenido yo La oportunidad De estar por acá Pero si se comentaba De que era algo Maravilloso Algo Un espectáculo visual Digámosle así Nota si hay la marimba El ingreso de la marimba A la cofradía La música autóctona De este tipo de bailes Si nos podemos dar cuenta Ingresan las imágenes Que iban al frente De San Agustín Nos podemos dar cuenta Viene entrando otra De último viene El patrón San Agustín Es increíble Es increíble El momento más esperado Se podría decir El ingreso Del patrón San Agustín Se coloca junto A las otras Tres imágenes Que chilero Que chilero Realmente Que chilero Amigos de internet Entonces hasta aquí El video de hoy Nos la pasamos bien Un recorrido muy 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 bonito En Zumpango Zacatepeque Terminamos el video hasta acá Espero les haya gustado Espero dejen su like Y suscríbanse al canal Ya somos más de 500 suscriptores Zumpango Es chilero Es la mera verga Nos vemos en un próximo video Soy Choco Hernández Hasta la próxima Choco Hernández